¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. En este video voy a mostrarles lo que va a ser mi canecita de maquillaje para esta semana. Bueno, acá tengo todas las cositas que voy a poner en mi canecita porque les comento que es día sábado. Y justamente estoy organizándome un poco para poder tener la lista y nada. Para aquellas chicas que deseen ver qué productos he elegido para esta semana, que te va a ver mi video. ¿Qué hacemos? En primer lugar voy a estar utilizando como prebase de maquillaje la ya casi casi conocida prebase de Paula Dorf. Esta de acá me vino de la página strawberry.net y que justamente voy a grabar un video así súper súper breve. No sé si esta semana o la próxima, yo creo que la próxima con más tiempo y para poder tenerlo todo bien bonito para presentarlo. De las, del top, muy top de tiendas online personales. Para poder efectuar compras de lo que es netamente maquillaje. Y obviamente maquillaje de marcas, de marcas conocidas como es ELF, de repente, no sé, Daval, Urban Decay. Ese tipo de marcas y que de repente les puede servir de ayuda para aquellas chicas que recién están empezando en el tema de maquillaje y desean un poco más informarse de dónde pueden obtener productos originales. Conquín de cejas ya lo habrán visto infinidad de veces. Este de acá es el de Level y es el cuarteto The Eye Perfecting Set for Eyes and Eyebrows. Que es un set perfeccionador para cejas y ojos porque viene con sombras. Una sombrita que siempre, siempre la coloco en mis canasitas de maquillaje. Voy a seguir utilizando esta de acá y es la Creamy Vanilla de Jordana. Y la verdad es que me encanta tanto que miren cómo es que va ahorita. Es muy, muy buena. Y ya cuando termine de usarla creo que voy a utilizar una mate tipo rosita también para el uso similar, para irlas terminando. Y voy a seguir utilizando esta de acá que es de la marca Max Factor. Y es en el tono 42 Beige Deep. Y que me está gustando mucho, 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 mucho. Voy a estar utilizando este delineador de acá que es de la marca Elf. Y que lo pueden obtener en páginas como ir.com. Es una de mis favoritas para comprar este Elf. Y que tiene una pigmentación super, super negra. Porque no la tiene. La punta es super, super práctica para poder realizar trazos, como les indiqué, mucho más precisos. Como lo he efectuado. Máscara de ojos voy a estar utilizando este de acá. Que la adquirí hace no mucho tiempo, ¿no? Un par de semanas. Y que es la Essence Maximum Length. Volumen Máscara. Que indica que es una máscara que da volumen y alarga las pestañas. Y que según la descripción dice que viene con fibras. Entonces, yo le adquirí esta de acá porque he botado ya unas tres máscaras de pestañas más o menos. Y quiero ir renovando el tema del stock. Ustedes bien saben que estas de acá tienen una duración máxima de seis meses. Yo he cometido un crimen. Digamos así, porque tengo unas de un poco más de tiempo. Pero que ya al fin dije voy a botarlas porque ya es momento de cambiarlas. Y no necesariamente el tema de botarlas creo que es, no sé, desmientanme. Si es que estoy equivocada. Porque se vencen. Sino que creo también, porque la fórmula de repente también puede seguir funcionando. Sino que, no sé si a ustedes les ha pasado de que cuando aplican máscara de pestañas tipo transparente. Pasa el tiempo y luego ven como que está como negra, como cochina. Me imagino que pasa lo mismo con estas. Solamente que no podemos ver como es que realmente está dentro. No que puede estar llena, llena de bacterias. Pero bueno, en fin. En cuanto al producto, en realidad les indico que es muy, muy bueno. Me gusta, me gusta como es que deja las pestañas. Entonces, efectivamente vienen como fibras delgaditas, pequeñitas que, a ver, no sé si acá se va a poder observar. A ver. No sé si ahí van a poder observar que hay como pequeños vellitos. Como vellitos. Estos vellitos hacen que como que tu pestaña como que crezca, ¿no? Como que le dé un poquito más de altura. Y me encanta. Me está gustando mucho esta máscara. Y bueno, como les estaba indicando, se me acabó mi batería. Que pigmenta de esta forma. No es un tono muy negro, sino más bien como plomizo. Y tiene pequeños brillitos. Que no sé si ahí se puede apreciar. Pero que yo lo estoy terminando de utilizar en la parte de arriba. De la parte de acá. Como entre las pestañas superiores. Por ahí más o menos. Para poder darle un uso adecuado. Después, en cuanto a sombras. Voy a continuar utilizando este de acá. Como les indiqué, durante todas mis canastitas de maquillaje voy a estar utilizando este. Porque este de acá me gusta. Me gusta bastante como sombrita de transición. Este de acá. Está también en mi proyecto PAM. Como el tema de los rezagados. Los que estoy volviendo a colocar. Y para los que no sepan. Es el tono Over the Taupe. Estoy utilizando el Black Out de Avon. Que es muy bueno. La verdad se los recomiendo. Y para un tema de pintar. Tipo utilizarlo. Tipo Jumbo. Voy a estar utilizando este de acá. Que es muy económico. Y es de la marca Essence. Y es en el tono White. Y es el Cajal. Que fui a verlo nuevamente. Sin saber si podía coger un par. Y ya no había. Se acaban estos un montón. Voy a estar utilizando esta base de acá. Que es de la marca Natura. Y que si bien el... No sé si ahí van a poder observarlo. De acá de lejos. No la ven un poquito más oscura. Ahora si este... Se me ocurrió la idea de... Como para que el tono sea un poquito más oscuro. Mezclarla con una de Elf. Que el tono es marrón, marrón. Y esta ha quedado genial. Ahorita si está... Creo que si. Si está un poquito de mi tono de piel. No, si está bien, bien de mi tono de piel. Y nada. La voy a estar utilizando esta semana. Ya les comentaré si funcionó el tema de la fórmula que he hecho. Y es el tono Beige Medio. Algo así. Este de acá es muy bueno. Lo estoy intentando utilizar en la parte de acá. Con menos cantidad. No tanta cantidad. Sino solo un poquitito. Para evitar que se formen esos pliegues que les comenté la semana pasada. Y de esa forma como que si me está funcionando un poco mejor. Que aplicarlo en unas grandes cantidades. Luego de la misma línea de Natura Acuarela. Voy a estar utilizando este labial en gloss. Que me encanta. De hecho voy a hacerme de toda la colección creo. Porque es el rosa 01. Y no sé dónde más hacerle swatch. Acá. Miren la pigmentación de este labial. No es un brillo. Es un labial. Pero no es mate obviamente. Es un labial con acabado tipo gloss. Un rojo precioso. De la marca Sizen. Es el tono Red Quizofrenia. Y para aquellas chicas que no sepan cómo es que pigmenta. Miren cómo es de rojo precioso. También es un labial con un acabado tipo glossy. Me encanta. Está muy lindo este labial. Voy a estar utilizando también esta sombrita de acá. Que me va a servir mucho de prebase. Entre la blanquita y esta de acá. Dependiendo de cómo es que quiera que me duren las sombras. Les comento que esta me la regaló mi amiga Ross. Y ella me indicó que no. No le gustaba. Y a mí sí me gustaban. Me encantan las color Tattoo. Y miren cómo es que pigmenta. Es un naranja. Ustedes dirán. Pero es un naranja. La ponen como de base de maquillaje. Y encima aplican sus sombras. Y les dura un montón. La verdad. El tono es Fun and Trendy. Y miren la gama de colores con las que viene. Uy viene con una gama muy amplia de colores. Así que voy a estar jugando con ella durante esta semana. Y sigue la reseña de este producto. Ya está en el canal. Se las voy a linkear acá arriba. De lo contrario no. Este no va a estar activo hasta que ya lo haya podido subir. Y como por último como contorno. Que no lo veo por acá. No lo he sacado creo. Es el de abón. El que les mostré la semana pasada. Y como rubor voy a estar utilizando este de acá. Que es el Pichichiqui. Creo que eso se llama. Sí. El Pichichiqui del DSS. Que vea así. De la marca ELF. Y como es que pigmenta. Vamos a hacer un pequeño swatch. Qué lindo que es. Tiene que ser como rubor. Y me encanta. Me encanta el efecto que deja. Así que. Esa va a ser mi canastita de maquillaje. Para esta semana. La batería se me está agotando. Así que. Este. Quedo pendiente de la cajita de información. De todos sus comentarios. Consultas. Y redes sociales. También las dejo. En la cajita de información. Tengo Facebook. Twitter. E Instagram. Para estar un poquito más. En contacto. Utilizo mucho más el Instagram. Por si acaso. Para aquellas chicas que sepan. Y me den. Este. Para que me den follow. Por ahí. Y. Enteres de las cositas. Que voy adquiriendo. Y todo. Todas las cosas. De lo que respecta. Al tema de maquillaje. Y nada chicas. Espero que se cuiden. Y que tengan un excelente. Inicio de semana. O si. Publico este video. El viernes. Que hayan tenido. Una excelente semana. Esperemos. Y les mando. Un besote gigante. Cuídense. Chao. Y también con. Con un gel. Como para. Uy. Perdónenme. Lombras. En mi caso. Lora. Este. Disimular el tema. Chicas. Perdónenme. Es que estoy un poquito cansada.